¿Qué tal? Les saludo desde Tlaxcala, con el pulso de las noticias, soy América Montoya. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Asuntos Migratorios del Congreso Local acordaron crear la Secretaría del Migrante de Tlaxcala. Tras sesionar, ambos grupos concluyeron el dictamen mediante el cual se crea la Ley de Protección a Migrantes y a sus Familias, normatividad en la que se considera la formalización de una dependencia especializada en tratar este fenómeno. El dictamen será presentado y se espera que sea aprobado en la última sesión ordinaria del Congreso Local, prevista para el próximo martes 14. Gracias por su atención. Nos saludamos en la próxima desde el Estado de Tlaxcala y el pulso de las noticias.